¿Y qué pasa, fanboys de Sonido Reines? Sopramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Atentos, hermanos de Xbox! Quiero que reventéis el botón de like, porque creerme que con esta noticia vamos a acabar con las cucarachas de Sony. Y es que bombazo y acuerdo histórico entre Nintendo y Xbox. Y esto, la verdad, es que vamos a eliminar a todas las cucarachas de Sony con este acuerdo entre Nintendo y Xbox. Porque sí, el nuevo videojuego anunciado por parte de Nintendo, Super Mario Bros. Wonder, también llegará a las consolas de Xbox. ¡Para vosotros, perdedores! ¡Para vosotros, acabados, fanboys de Sony! ¡Madre mía, en serio! Sinceramente, esto ya es lo que les faltaba a los pobres fanboys de Sony Lloroines. Dentro de unos días se va a cerrar ya, por una vez de por todas, la compra de Activision Blizzard por parte del equipo de Xbox. Ya la recibimos también esta noticia. Los hermanos de Xbox, lo cual, ¿vale? El nuevo videojuego de Nintendo también llegará a las consolas de Xbox. Creo que en estos momentos, ¿vale? Es muy mal momento para ser fanboy de Sony Lloroiner. Porque, madre mía, en serio. Están recibiendo hostias por todos los lados. ¡Pobres fanboys de Sony Lloroines! En serio, no pueden parar de llorar. Porque todas las noticias que salen son muy malas para ellos y muy buenas para nosotros. Para los hermanos de Xbox. Y a mí, personalmente, o sea, sinceramente, me he llevado una alegría enorme, ¿vale? A ver esta noticia. La cual, el nuevo videojuego de Nintendo, también va a salir en consolas de Xbox. Y eso, sinceramente, es extraordinario. Parece ser que Nintendo y Xbox han decidido eliminar de una vez por todas a Sony, a PlayStation y a todas las cucarachas de Sony. Y se lo están tomando muy, pero que muy en serio. Y la verdad es que esta unión entre Xbox y Nintendo, sinceramente, me parece maravillosa. Entiendo que también llegarán juegos de Xbox a Nintendo y, sinceramente, me parece una muy buena estrategia por parte de las dos grandes compañías como son Nintendo y Xbox. Y es que Sony durante muchísimo tiempo ha estado jugando muy sucio, ¿vale? Por ejemplo, sacando juegos los cuales pues no salen en otras videoconsolas, ¿no? Y ha hecho muchas cosas como copiarse mil y una veces, vale, tanto de Nintendo como de Xbox. Y por fin las compañías rivales, en este caso Nintendo y Xbox, han decidido que ya es hora de acabar con Sony y PlayStation y con todas las cucarachas de Sony. Y creo que ya es el fin de los pobres fanboys de Sony Yoroines. Y es que, sinceramente, esta unión significa la muerte de Sony y la muerte de todas las cucarachas de Sony. Ya no pueden hacer absolutamente nada. Están totalmente acabados, señores. O sea, realmente, sinceramente, me alegra muchísimo esta unión entre Nintendo y Xbox, la cual, pues, favorece a todos los hermanos de Xbox y de Nintendo y, lógicamente, perjudica a todos los fanboys de Sony Yoroines y a todas las cucarachas de Sony. Para vosotros, perdedores, para vosotros, sin juegos de Nintendo, dejadme en los comentarios qué os parece, reventad el botón de like. Yo, hermanos de Xbox, tengo que comentaros que ya tengo habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar el canal y hacéis miembros del Xbox Team, Tete. Desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y como dicen los fanboys de Sony Yoroines al Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater, hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós.